Con su sonrisa que lo caracteriza, Rommel Caballero en compañía de su madre y su padre Marcos Caballero arribaron anoche al país para representar a Nicaragua en la Copa Intercontinental de Boxeo juvenil que se celebrará en Costa Rica el 26 de septiembre al 3 de octubre donde Rommel Caballero representará a la tierra donde su papá nació Rommel de raíces gringas y raíces nicaragüenses participó en el torneo juvenil clasificatorio que se llevó a cabo en el departamento de Masaya hace más de un mes donde dio una grata impresión al ganar sus tres combates Ahora, él junto a otros seis jóvenes buscarán medallas en Costa Rica al enfrentarse contra otros nueve países es torneo juvenil Ha sido bueno, acuérdate que nosotros estuvimos dos meses allá en Big Bear con Chocolatito y ya bajamos abajo, pues las corridas son un poquito menos pero cuanteamos bien, metimos en muchos rounds en amateur es un poquito diferente al profesional porque la distancia que tenemos que mantener a un peso es un poquito diferente al profesional pero anda muy bien, viene bien preparado aquí hace vida de que los jueces o que nos salga uno más filoso que Rommel pero creo que venimos en buenas condiciones y esperemos traer esa medalla para Nicaragua Este es una de las más grandes experiencias que he tenido venir a otro país y representar a Nicaragua y espero que logremos el oro He tenido uno de los mejores entrenamientos Hicimos sparring con el Chocolatito, yo le ayudé en su pelea y él a mí para esto y también tuve 11 rounds de sparring pero sé que estoy listo Marcos Caballero, padre de Rommel y del ex campeón Randy Caballero será parte del equipo de entrenadores de Nicaragua De paso los caballeros junto a los otros muchachos que participarán en el torneo fueron abanderados esta mañana y ya tienen bien propuesta su meta de conseguir una medalla para Nicaragua Espero representar a Nicaragua con un buen esfuerzo tuve una preparación con mi entrenador espero llegar largo y dar todo lo mejor de mí Sí, es una gran experiencia todo esto se lo debo a Dios, gracias a Dios y este es el trabajo que he estado haciendo con mi entrenador Albert Vázquez Bueno, mi preparación siempre ha sido salir a correr todas las mañanas como 10 kilómetros más o menos guantear todos los fines de semana, tres veces al día tres veces por semana más o menos Junto Caballero destacan otros nombres como David Martínez, Azar del Reyes y Unil Mallorca la Federación Nicaragüense de Boxeo Aficionado que rige el Comisionado de Eugenio Escárdenas indicó que los juveniles entrenarán en el gimnasio Arloja de Lechón antes de partir a Costa Rica